¡Listo, Sonic! Solo hay que ajustarle un par de tornillos. Por cierto, los tornillos no se sacan con un martillo. Ah, bueno, sí, ya sabes. A veces tienes que improvisar un poco. ¡Hola, Taze! Les traje algo de comida por si tenían algo de hambre. Gracias, Amy. Ah, ¿te sientes bien? No te preocupes, Taze. Estoy bien. Amy, estás enferma. ¿Qué? ¡No! Estoy bien. De veras. Voy a llevarla a su casa y me aseguraré de que se quede ahí. Nos vemos, Tails. Te llevaré a tu cama. Sonic, de verdad estoy bien. No tienes que hacer esto. Amy, es obvio que no te sientes bien. Estás ardiendo. No te preocupes. Yo cuidaré de ti. Recuerda que tienes mi... Tienes muchos amigos que pueden cuidarte cuando te sientas mal. En ese caso, ¿podrías hacerme un poco de té, por favor? Por supuesto, Ims. Gracias. Sería un novio tan perfecto. ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Nada! Tienes muchos amigos que pueden cuidar de ti.